El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado declaró infundada la impugnación de la coalición del PRI y el Partido Verde contra el diputado electo por el Distrito 10, el panista Guillermo Martínez Mora, por considerar que era ineligible al regresar a su cargo de regidor en Zapopan antes del tiempo que establece la ley, después de las elecciones, lo que aclara el magistrado presidente del Tribunal Electoral Local. Nosotros declaramos que no tiene ningún problema, que es elegible. El Código Electoral del Estado señala que quien contiende por una diputación puede regresar, siendo un regidor, puede regresar al día siguiente de que le entreguen su constancia de mayoría. Eso ocurrió el miércoles siguiente al día de la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!